Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza y en esta ocasión vamos a ver cómo utilizar el plugin Use Care. Este plugin nos permite crear una cuadrícula responsiva multiusos dentro de WordPress que podemos utilizar desde para mostrar los miembros de nuestro equipo, para mostrar servicios, para mostrar productos, para mostrar, por ejemplo, entradas del blog, para mostrar, incluso podemos hacer hasta una especie de barra de navegación con él. ¿Ok? Entonces realmente es muy funcional y ahorita que lo veamos van a ver que incluso pueden encontrar hasta más aplicaciones. El plugin ya lo tengo instalado, es un plugin premium. En la parte de abajo en la descripción del video vas a encontrar un enlace para que puedas comprarlo, o mejor aún, para que puedas suscribirte a la zona premium de davidiviza.com, en donde encontrarás no solo este plugin, sino muchos más plugins y temas premium para que puedas usar en tus diseños, en tus proyectos, así como cursos sobre marketing digital y WordPress. Bien, vamos a comenzar. Una vez que lo tenemos ya instalado, lo que haremos será ubicar acá en la parte del menú lateral, la opción que dice Whisker. Y vamos a darle donde dice, en este caso yo no tengo ninguno, así que voy a darle donde dice Add New. Vamos a ponerle un título. ¿Ok? Obviamente depende de qué lo quieres, para qué lo quieres hacer, ya que podría ser cualquiera de las opciones que hemos visto. Yo voy a ponerle nada más ejemplo, porque lo que pretendo es enseñarles todas las opciones que tiene. ¿Ok? Pero obviamente, por ejemplo, si lo vas a hacer para hacer servicios, puedes poner servicios, o productos, o miembros del equipo, o testimoniales, o depende en qué lo vas a utilizar. Bueno, una vez que hemos definido el nombre, vamos a empezar a agregar los elementos. Tenemos la posibilidad de agregar elementos de tres formas distintas. Uno, a partir de una categoría. Dos, a partir de una entrada. Aquí realmente se refiere a partir de un elemento como tal. Puede ser una entrada, una página, un producto, etc. Y tres, a partir de un elemento en blanco, donde yo agrego todo el contenido. Vamos a empezar con las más automatizadas primero. Por ejemplo, voy a agregar aquí todos los elementos. Yo tengo aquí en el blog una categoría que se llama Noticias, así que voy a agregar todos los elementos de Noticias. ¿Ok? Vean cómo se me han agregado. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos elementos. ¿Ok? Bien. Ahora quiero agregar también acá, aquí donde dice Add New from Post. Vamos a agregar también algunos productos que yo tengo aquí. Aquí, por ejemplo, tengo algunos productos. Por aquí. Este. Y este. Estos dos productos los voy a agregar. Ok. Entonces tengo aquí los tres entradas. Tengo dos productos y vamos a agregar uno en blanco. ¿Ok? Este en blanco, por ejemplo, vamos a hacerlo, vamos a usarlo para lo siguiente. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí. Y hasta acá abajo se me genera uno en blanco. Miren. Completamente en blanco. Este tengo que rellenarlo yo desde cero. Por ejemplo, este lo puedo utilizar para miembros del equipo. Por ejemplo, vamos a ponerle, o para un testimonio. Voy a ponerle aquí. Testimonio. Por ejemplo, una descripción. Testimonio de cliente, por ejemplo. Vamos a cargar aquí una imagen. Esta imagen de aquí es para, este, la imagen que vamos a utilizar como tal. Y estas, pues, si quieren meter una imagen de fondo. Ok. Vamos a poner aquí una imagen. Voy a utilizar, por ejemplo, una de estos. Aquí vamos a poner, este sería el testimonio del cliente como tal. Aquí, por ejemplo, podría ponerle testimonio. Y aquí podrá ponerle, aquí voy a cambiarle. Aquí sería el nombre, por ejemplo. Ana García. Que sería el nombre de la persona. Y aquí el nombre. Aquí el testimonio. Vamos a ponerle. Lo que. Vamos a ponerle. Es el mejor. Es el mejor producto. Que he probado. Por poner un ejemplo. Luego, aquí vamos a poner, este. Si tuviéramos mucho contenido adicional. Bueno, esta la voy a explicar ahorita. Vamos a poner los títulos. Los colores. De hecho, por ejemplo, este de aquí. Vamos a empezar a definir ya algunos elementos. Por ejemplo, este es el color del fondo. Este. Si se fijan, este color de fondo está en todos igual. Así que voy a empezar a hacer cambios. Por ejemplo, voy a cambiarlo por un azul. Y para, este, lo que son los. El título del. El color del título. De la descripción. Del contenido. Y de la etiqueta. Vamos a dejarlo en blanco. Ok. Incluso aquí podemos habilitar. Para que, este. Cuando yo dé clic sobre la imagen esta. Me lleve a una parte, por ejemplo. A una determinada ubicación. Ok. Cuando utilizamos estas opciones de aquí. Se rellenó de forma automáticamente el contenido. Por ejemplo, aquí tenemos la noticia 1. La categoría se llama noticias. Aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos el contenido. Que automáticamente se lo ha traído. Este es el color del fondo. Si yo quiero, puedo poner también aquí una imagen de fondo. Te voy a dejar este aquí nada más. Aquí puedo poner enlaces. Por ejemplo, a una página web. O redes sociales. Ok. Aquí principalmente lo que ponemos son enlaces. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero que esto me lleve a la noticia 1. Voy a venirme para acá. Voy a ir aquí a la parte de. Vamos a ubicarlo aquí en entradas. Vamos a ver aquí todas las entradas. Por ejemplo, la noticia 1. Voy a abrirla. Y quiero que me lleve aquí. Ok. Entonces, vamos a ponerle aquí en página web. Vamos a ponerle el enlace. Ahorita, por el momento, no voy a ocupar nada de esto. Igual aquí puedo hacer que me lleve a este. Este, cuando dé clic en esta imagen que me lleve a una ubicación. De hecho, aquí, aquí tiene ya la URL donde me va a llevar. Pero puedo agregarla acá. Por ejemplo, también. Ok. Puedo meter la información correspondiente. Bien. Entonces, esto lo vamos a dejar así. Ok. Esta es la primera noticia. Luego, la segunda noticia es esta. La información quedaría prácticamente igual. O sea, es este. La información, por ejemplo, el título de la noticia. A qué categoría pertenece. La imagen, el contenido y los colores. Y acá, pues, son enlaces. Ok. Entonces, vamos a cambiar nada más la URL. Por ejemplo, esta URL que aquí viene. Bueno, esta es la imagen. Vamos a cambiar aquí. Una URL como tal. Por ejemplo, esta es la noticia 2. Y quiero que me traiga acá. Entonces, aquí donde dice web page. Vamos a ponerla aquí. Si quiero agregarle el vínculo, como les decía. Si quiero agregarle el vínculo a la imagen, también lo puedo agregar aquí. El link. Aquí puedo pegarlo. Este. Vamos a hacerlo acá también, porque aquí se me pasó. Copiamos y lo pegamos aquí arriba. Ok. Aquí es el target donde se va a mostrar. Se va a mostrar la imagen únicamente cuando esté abierta. Ok. Esto lo vamos a dejar así. Bueno, esto es para la parte de las noticias. Esta es la noticia 3. Vamos a hacer aquí, parecido a lo que estábamos haciendo. Vamos a darle aquí en cerrar. Vamos a ver el enlace de la noticia 3. Lo vamos a copiar. Vengo para acá. Igual lo voy a poner aquí en la web page. Y lo voy a poner acá en la imagen. Esto es para los vínculos de la imagen y estos son para vínculos externos. Ok. Y esto es para poner una imagen de fondo. En este caso, quiero dejar esto así como está. Ok. Bueno, entonces esto básicamente aquí ya está. Las primeras 3 opciones ya están. De hecho, por ejemplo, yo puedo darle clic aquí en ese preview. Para ver un ejemplo. Y vean cómo está ahorita. Por un momento está noticia 1. Noticia 2. Noticia 3. Si doy clic, por ejemplo, en noticia 1. Ya se me despliega. Y me da la información. Si doy clic aquí, por ejemplo. Este es el icono de página web. Entonces puedo darle clic aquí. Y me lleva al enlace que yo le puse. O puedo darle clic en la imagen. Y me lleva al enlace que yo le puse también. Vamos a terminar esto. Primero, antes de terminar de probarlo. Vamos a guardar los cambios. Antes de cualquier otra cosa pase. Bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a... Ya hice lo de los tres. Ahora vamos a hacer lo de los productos. A los productos les quiero cambiar el color. Por ejemplo, quiero poner los azules. Este... Aquí sería... Producto. O es más, aquí podría poner hasta el precio. Ok. Aquí está la imagen. Aquí está la descripción. Y bueno, los colores pertinentes. Que ya vimos. El enlace lo podemos manejar al producto. Por ejemplo, vamos a... Cerrar esto. Y vamos, por ejemplo, aquí. Este es el enlace al producto. Lo puedo venir acá. Y lo podemos pegar aquí en la imagen. Y lo podemos poner también acá en la URL. Aquí. Ok. Ok. Entonces, si yo quisiera agregar otro icono aquí. Lo puedo agregar. Lo puedo dar aquí. Y puedo agregar iconos. Pero estos iconos realmente no son iconos como tal. Sino son imágenes. Entonces, si yo le clic aquí. Vean cómo me permite buscar aquí. Dentro de lo que son esos archivos. Una imagen. Correspondiente. Yo, por ejemplo, podría poner hasta el mismo... La misma imagen. Ok. Pero bueno. Aquí lo mejor sería poner un... Un... Este... Un icono como tal. Entonces, en este caso. En particular para el producto. Lo que voy a hacer es que no voy a poner aquí el enlace. Aquí en la... En la web page. Lo voy a poner nada más acá en... En el link. En el link de la imagen. Ok. Entonces, es esta money plant. La copiamos. Me vengo para acá. Y aquí lo pegamos. Ok. Link de la imagen. Perdón. Aquí me equivoqué. Este es otro. Es este de aquí. Entonces... Aquí está. Bien. Entonces, vamos a dejar. Repito. Aquí. En este caso de la imagen. Le he puesto el precio. Le he puesto aquí lo que es el enlace. En la imagen. No voy a poner aquí ninguno de estos iconos. Y no quiero poner imagen de fondo. Ok. Entonces, se lo vamos a dejar así tal cual. Voy a venir para acá. Voy a copiar de una vez aquí este color. Para que todos los productos tengan el mismo color. Ahí está. Vamos a buscar este producto que se llama Piorro. Para ponerle el precio. Es este de aquí. Voy a copiar el precio. Le vengo para acá. Lo vamos a poner aquí. Acuérdense que aquí pueden poner información variada. Aquí está la descripción del artículo. Los colores. Si quieren cambiar estos colores lo pueden hacer. Yo lo estoy dejando en blanco todo. Porque he puesto un color de fondo oscuro. Para que contraste. Pero se puede personalizar aquí. Por los colores que ustedes deseen. Ok. Luego. Vamos a poner el enlace. El enlace a este producto. Aquí lo agregamos. Ok. Bueno. Y esto lo vamos a dejar así. Y ya para terminar. Bueno. Para terminar con esta parte de aquí. Bueno. Vamos a darle por ejemplo acá arriba. Vamos a ver cómo se ve ahora. En preview. Vean cómo ahora los productos se ven de esta forma. Y aquí está el precio. Miren. Ok. Voy a agregar ahora algunos. Por ejemplo. Podría agregar algo. Por ejemplo. Para probar estas opciones de aquí. Por ejemplo. Se me ocurre que puedo agregar un miembro del equipo. Por ejemplo. Vamos a agregar. Como este miembro del equipo lo voy a agregar desde cero. Ya no voy a utilizar ninguna de estas. Quiero señalar que aquí. Puedes poner. Además de productos. Puedes poner hasta páginas. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí tenemos. Estos son productos. Pero por ejemplo. Aquí tenemos. Vamos a poner. Por ejemplo. Aquí tengo la de inicio. La página de inicio. Este. El problema es que. A las páginas no me extrae información. Entonces. Básicamente. Pues tendría que rellenar todo. Básicamente. Nada más. Sería casi el puro enlace. Pero también se puede. Ok. Pero siento que lo mejor. Lo más importante es. Usarlo más que nada. Lo más común es usarlo para productos. Y para entradas del blog. Y crear nuestras propias. Este. Nuestros propios. Nuestros propios. Y crear nuestras propias opciones. Aquí nuestros propios elementos. Ok. Nuestros propios ítems. Vamos a darle aquí. En la parte de. Add item. Y se me va a agregar uno acá. Completamente en blanco. Aquí está. Y vamos a poner aquí. Por ejemplo. Un miembro del equipo. Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí. Un Carla López. Nuestra diseñadora. Por ejemplo. Ok. Luego vamos a poner aquí la imagen. Ok. Vamos a poner el contenido. O sea. Qué es lo que. Qué es lo que hace ella. Por ejemplo. Un ejemplo. Ok. Voy a cambiar este. Vamos a poner este verde. Para que se distinga por el color. Y bueno. Aquí. Voy a dejar igual los colores. Aquí hay un detalle. Que se me estaba pasando. Es importante. Que. Para que funcionen estos enlaces. Habiliten esta opción. Que dice. Enable. Image Link. Porque si no. Aunque la pongan. No va a funcionar. Aquí dice Link. No va a funcionar. Así que a todas estas de acá. Hay que hacerlo. Porque si no. No nos va a funcionar. Ok. Este es el texto. Cuando paso encima. Y este es el. Donde quiero que me abra. El target. Por ejemplo. Si lo va a abrir. Una ventana nueva. Una pestaña nueva. O aquí mismo. Aquí nada más. Habiliten esta opción. Porque si no. No. Aunque la hayamos puesto en el enlace. No va a funcionar. Cuando. Demos clic sobre la imagen. Incluso aquí tenemos. Eh. Que se abra. Únicamente. Cuando esté abierto. O sea. Que el enlace. Solamente. Cuando haya dado clic previamente. Para que se abra toda la información. Funciona. Y que también. Este. Sea linkable. Cuando esté. En el rectángulo. Ok. Puede ser cualquiera de estas dos. Voy a marcar la última. Entonces. Aquí está todo esto. Y también. Aquí también. Y aquí también. Ok. Entonces vean. Ya tenemos entonces aquí. El miembro de nuestro equipo. Aquí. En este caso. Yo. No voy a poner. En este. Para este caso. No voy a poner. Imágenes. No voy a poner un vínculo en la imagen. Porque voy a utilizar estos enlaces de acá. Entonces. Vamos a poner aquí. La posición de la imagen. Se puede poner. En caso de que use imagen de. Esta es para usar imagen de fondo. Ok. De hecho. Vamos a agregar aquí. Una imagen de fondo. Para que ustedes vean. Cómo funciona. Vamos a definir la posición de la imagen. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Que abarque todo el espacio. Aquí. Aquí si quiere habilitar más opciones. En este caso. No. Y vamos a poner aquí. Los enlaces correspondientes. Por ejemplo. Si yo quiero. Contactar a esta persona. Yo puedo poner su página web. Puedo poner su correo. Por ejemplo. Supongamos que se llama. No sé. Correo. Carla. López. Arroba. Gmail. Punto com. Ponemos la dirección. Para el enlace de Facebook. En el caso. Voy a poner solamente aquí. Un numeral. Obviamente. Tienen que poner. La dirección. La dirección. Al perfil completo. Para que aparezcan. Si hay un enlace. Que estos que no quieren que aparezca. Simplemente lo dejan en blanco. Por ejemplo. Solo quiero que aparezcan esos tres. Y los demás no. Y como les dije previamente. Igual pueden activar aquí nuevos. Pero. Tendrían que poner aquí. A donde me va a llevar el enlace. Y aquí cargar. Un nuevo icono. Pero los iconos se cargan. En forma de imágenes. Aquí no en forma de archivos icono. Entonces. Así. Si desean agregar más información. Más enlaces. Lo pueden hacer desde aquí. Bien. Prácticamente. De esta forma. Ya estamos terminando. Vamos a darle nada más aquí. Vamos a guardar. Y. Me falta nada más. Al último. A este de aquí. El título. Ok. Caral. Pues ok. Entonces. Aquí nada más. Una cosa más. Vamos a. Voy a darle aquí. En el símbolo este de menos. Para que se. Se contraigan. Todos. Y bueno. Puedo cambiar el orden. Por ejemplo. Si quiero que este no está al inicio. Quiero que esté al final. Por ejemplo. Quiero que este esté antes de los dos productos. Puedo. Arrastrarlo. Y listo. Ok. Ya depende aquí. De como quieran ustedes. Al adaptar el orden. Bien. Entonces. Ya que hemos definido estos. Vamos a. Aquí en guardar. Aquí son algunas opciones generales. Por ejemplo. Cuánto va a tardar en abrir. Y en cerrar el. El. Cuadro. Con la información. Este. Si va a estar por defecto. En grises. Ok. Cuando pasa el ratón. Cambie. Si va a estar por defecto. En push. Aquí vamos a ponerle. Que también. También tenemos aquí. Cuántos por fila. Cuántas. Cuántos. Elementos va a ver. Y el ancho y el alto de cada elemento. Así como. El ancho y el alto de la imagen. Que está dentro de cada elemento. Luego acá. Tenemos las opciones de la fuente. Aquí podemos definir. Con qué fuente vamos a trabajar. El tamaño. El estilo. Otra vez la fuente. Este es para el título. Esto es para el título. Esto es para la descripción. Para. Por ejemplo. Para el título. Pongo la fuente. Este. Lo que es. El. El peso. Y lo que es. El. El tamaño. Ok. Pesos para definir. Si va a estar negrita. Cursiva. O qué tan. Qué tan. Marcada. Qué tan intensa va a estar. Eso es para la descripción. Puedo hacer lo mismo. Esto es para el contenido. Y esto es para las etiquetas. Ok. Luego aquí vamos a definir. Las opciones responsivas. Por ejemplo. Cuando esta cuadrícula. Este. A una resolución. De. 960 píxeles o menos. Cuántas se van a mostrar. En lugar de mostrarse 3. Van a mostrarse 2. Y aquí ponemos. Podemos cambiar. El tamaño de todo. Ok. Voy a dejarla yo por defecto. Como viene. Cuando sea menor de 768. Igual. Va a ser solamente una. Y se. Y podemos ajustar estos tamaños. También. Y cuando sea menor de 440. También solamente va a ser una. De esta forma. La estamos haciendo completamente responsiva. Bien. Vamos a darle aquí nada más. En guardar. Para que se guarde todo. Voy a regresar aquí. Voy a moverme. Aquí donde dice. U square. Y aquí vamos a ver. Que tenemos un shortcut. Que es como lo vamos a utilizar. De hecho. Aquí podemos eliminar. O duplicar. Esta cuadrícula. Podemos estar agregando. Todo lo que queramos. En agregar nueva. Ok. Vamos a copiar este shortcut. Y también podemos hacer. Algunas operaciones acá. Por ejemplo. Podemos habilitar. Este. La opción de jQuery. Aquí me indica. Donde se va a guardar. El jQuery. También podemos. Indicar. Este. Que vamos a habilitar. Lightbox. Para las imágenes. Esto es para las opciones de código. Esto si no queremos. Que las imágenes se redimensionen. Esto de aquí. Si recomiendo que lo activen. Es para posibles errores. Que pueda haber en el código. Y ya lo demás es. Ya es cuestión personal. Ok. Por ejemplo. Esto si no quieren. Que las imágenes se redimensionen. Y esto es. Como quieren que se manejen. Este. En caso. Esta opción. Es para. Como se va a manejar. El código jQuery. Solo la vamos a marcar. En caso de que tengamos fallas. Si no. No. Vamos a dejar esto así. Ya se ha guardado todo. Y lo que haremos será. Pues simplemente. Con este shortcut. Vamos a probarlo. Voy a ir a mi página. Voy a ir a la parte de páginas. Todas las páginas. Voy a ir a mi página de inicio. Que es esta de aquí. En mi caso. Yo estoy utilizando Elementor. Así que voy a dar aquí. Donde dice. Editar con Elementor. Ok. Vamos a agregar. Yo lo voy a agregar casi al final. Casi al final. Vamos a agregar. Una nueva fila. Una nueva columna. Y voy a utilizar aquí. El. Lo que se llama. Shortcut. Lo vamos a arrastrar. Y vamos a pegar aquí al shortcut. Vamos a darle a aplicar. Y vamos a darle en actualizar. Y ya nada más daremos aquí. En ser una vista previa. Vamos para abajo. Y aquí tenemos. Ya nuestra cuadrícula. Podemos ver como aquí tenemos. La noticia 1. La noticia 2. La noticia 3. Aquí tenemos el producto 1. El producto 2. Y aquí tengo por ejemplo. Para el. Este. Ven como aquí le doy click. Ya se me abre. Y me muestra aquí la información. Y me muestra sus redes sociales. Ok. Y así yo quiero. Usar estos enlaces. Nada más pulso sobre ellos. Y ven aquí como está. En este caso está la imagen de fondo. En lugar de que esté un cuadro. Un color plano. Se usa la imagen de fondo acá abajo. Yo vengo por ejemplo aquí. En estas de aquí. Por ejemplo. La noticia 1. Bueno vean como. Ya se activó el enlace. Y vean como me está enviando para acá. Ok. Vamos a ver aquí sobre la imagen. Y vean como también me está enviando para acá. Ahora. Hay un detallito que si puede ser aquí. Estos que se checan. De esta forma. Yo no puedo. Mostrar la información como tal. O sea. Si yo quiero ver la información. Vean como no. No me está apareciendo. Porque automáticamente. Cuando doy click. Me trae para acá. Así que. Vamos a hacer algún ajuste. Por ejemplo. Voy a darle a click aquí. Voy a regresar al escritorio. Vamos a volver aquí a Square. Vamos a darle click aquí. Para editar. Nuestra cuadrícula. Y lo que haré. Será muy sencillo. Sobre todo estas. A las primeras. Vamos a darle por ejemplo. Click aquí. Y lo que haré. Será hacer lo siguiente. Mira. Lo que vamos a hacer. Es que. Vamos a indicar que. El link en la imagen. Solo va a estar disponible. Cuando lo haya abierto. Por ejemplo. Voy a darle click aquí. Así. Solo cuando lo haya abierto. Y esto lo haré con todos los demás. Ya que como lo tengo yo. Pues no puedo ver la información. Porque en cuanto doy click. Luego luego me envía el enlace. Perfecto. Vamos a actualizar. Vamos a guardar los cambios. Ya se guardó. Vengo para acá. Actualizamos. Ok. Entonces por ejemplo. Aquí. Si me voy aquí. A noticias. Vemos que ahora se llama. Me abre la información. Y si quiero ver el enlace. Ya le puedo dar a click. O lo puedo dar acá. Y ya me lleva directamente a la noticia. Pero ahora si me está dejando mostrar la información. Vean. Ahora si. Puedo ver aquí la información. Aquí aparecen los enlaces. Si es que quiero utilizarlos. Hoy lo más puede ser aquel de la web. Si no quieren utilizar la web. Pues pueden dejar el enlace directamente a la imagen. Y no pasa nada. Igual acá. Por ejemplo. De click aquí. Aquí aparece el producto. Puedo darle la información que yo quiera. Con los iconos que yo quiera. Por ejemplo. Podría poner un icono. Para que me lleve directamente al carrito. O a la imagen del producto. De hecho. La imagen del producto me lleva aquí. Si doy la imagen. Como me lleva directamente aquí al producto. Ok. Entonces. Esta es una opción muy interesante. Como pueden ver. De esta forma. Hemos creado esta cuadrícula. Y bueno. Podemos tener mucha información. Información prácticamente la que nosotros queramos. Ok. Bien. Entonces de esta forma. Tenemos aquí nuestra cuadrícula. Como pueden ver. Nos puede servir para muchas opciones. Para muchas cosas. Tenemos aquí. Por ejemplo. Para poner información de personas. Para mostrar productos. Así de forma muy rápida. Por ejemplo. Aquí podemos meter todo el texto que queramos. Y poner iconos. Para poner enlaces. Y como les digo. Podemos utilizarlo para mostrar. Miembros del equipo. Servicios. Productos. Distintos tipos de diseños. Podemos crear hasta una navegación. Usando esto. Como lo acabamos de ver ahorita. O mostrar las entradas del blog. Como lo estoy haciendo en la parte de arriba. O sea. Las opciones de diseño. Son prácticamente ilimitadas. Y ya dependerá de cada uno de ustedes. El como quieran utilizarlo. Antes de despedirme. Quiero invitarte a davidivisa.com. En donde encontrarás. Una amplia variedad de cursos. Sobre marketing digital. Y wordpress. Todo por solo. 10 euros por mes. Esta suscripción. Te da acceso. Además de todos los cursos. Muchos de los cuales. Pueden complementar. Lo que estamos viendo. En estos videos. A soporte técnico. Para que puedas consultar. Tus dudas. Sobre las clases. O incluso. Sobre la aplicación. De lo que vemos. En tus proyectos personales. También tendrás acceso. A descargas gratis. De plugins. Y plantillas premium. Que vemos. En las clases. De los cursos. O también. Para que las puedas utilizar. En tus proyectos personales. Si te gustó el video. Dale me gusta. Y compártelo. También te invito. A suscribirte. Para que youtube te avise. Cuando saquemos nuevos videos. Finalmente. Quiero invitarte. Aquí usas la caja de comentarios. Para que. Pongas ahí. Todas tus dudas. Así como. Sugerencias. Para nuevas clases. O cursos. Créeme. Que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!